Bueno, en este vídeo vengo a darte consejos de instalación para nuevos mineros. Fíjate, aquí yo tengo un RIP. Este RIP es de 8 GPU y decidí hacer este vídeo porque en el canal hay muchos usuarios que son nuevos en este mundo de la minería y me parece interesante que yo dé un par de consejos por si tú decides armarte un proyecto como éste y no cometa los errores que yo he cometido porque a lo largo de mi experiencia minando he quemado algunos componentes y aquí vengo a hablarte e inclusive de estos cables los ryzen que tú puedes hacer con este cable para que no se queme bueno lo primero es instalación en este caso yo tengo dos fuentes de energía voy a empezar una vez hablándote de lo más importante y de un consejo que a mí me parece que tú debes de saber aquí yo tengo dos fuentes de energía si te fijas por acá tengo una aquí y la otra está allá son dos ésta no se ve porque ya aquí yo monté tres gráficas entonces cuál es el primer consejo que si tú decides usar estos cables verdad si tú decides usar estos cables no sature la conexión por ejemplo los sata vienen con cuatro verdad traen cuatro para que estos estos adaptadores no se quemen recomiendo que por cada sata use sólo dos verdad y de esos dos ponen uno aquí dejando siempre uno por ejemplo pon uno aquí y el otro lo ponen acá o al final no ponga más de dos si ponen más de dos se van a quemar es el primer consejo y basado en mi experiencia si pone en un adaptador de sata que vaya a tu fuente de energía si pones más de dos adaptadores es cuestión de un día para que se quemen los a los estos cablecitos sata es mi primer consejo también tiene la opción de si tú tienes una fuente de poder con muchos con puertos de más pues yo recomiendo que compres un accesorio como éste que ya esto se conecta a un puerto pici express y de aquí tú puedes conectar dos raíz en dos adaptadores de esto y ya sería más seguro eso en caso de que tú tengas una fuente de energía o tengas varias fuentes y de esta manera tú vas a poder tener una conexión más estable este fue mi primer consejo segundo consejo ok como en un red de minería tú necesitas conectar varias fuentes y lógicamente unas las gpu que tú quieras yo recomiendo que por cada fuente solamente coloques las gpu en esa fuente paso a explicarme no le no mezcles cable de una fuente verdad por ejemplo no mezcles cable pici express con las mismas tarjetas a esta fuente tú le instala las tarjetas específicas pero no coja un pici express de acá y complete con otro de allí eso es muy peligroso eso puede provocar en que se arme un cortocircuito y se quemen las fuentes o se quemen las gráficas si por ejemplo esta fuente que está acá está verdad que no se ve porque ya yo la tengo instalada mira tengo tengo tres tengo tres tengo tres acá instalada esto es una corsai de 1600 una tremenda fuente voy a dejarte el link en la descripción por si quieres saber cuál fuente es esa ella agarra cinco gráficas sin adaptadores cinco gráficas normal puedo montar en esta fuente aquella también está que está aquí agarra alrededor de 43 tarjeta está agarra cuatro perdón no está agarra cinco y aquella agarra cuatro tarjeta así es aquella agarra cuatro entonces yo lo que recomiendo es que lo agarra y instale las tarjetas que aquí te soporte y en la otra por igual también para los cables sata por ejemplo para las estos adaptadores raíces no lo conectes por ejemplo de esta fuente no conecten la otra no si tú vas la alimentación que sea que salga de esta fuente tanto para la gpu como para los raíces en los adaptadores estos que están acá y si decides usar esto recuerda sólo usa dos por cada uno que llegue no usen más de dos y si tienes para usar solamente uno por cada gpu pues hazlo y esto va a evitar de que estos cables se quemen porque si tú lo sobrecarga explotan se queman de una vez y basado en mi experiencia si pongo solamente dos nunca se me han quemado colocando dos gpu por una por este que viene con cuatro o en algunos casos vienen con dos o tres entonces tú solamente conectas dos gpu ok bueno el tercer consejo que voy a darte es en cuanto a la energía asegúrate que la energía que tú tenga en tu casa soporte las gpu que tú vas a montar porque si tú sobrepasas el límite de energía de tu casa esto va a provocar de que las gráficas te presenten muchos errores eso a mí me pasó y yo pensaba y decía con chale pero por qué pasa esto si yo tengo si yo tengo energía suficiente y si yo tengo todo bien instalado y al final me di cuenta que era que la energía el abastecimiento que yo le estaba haciendo al rig no era suficiente para que las gráficas trabajen bien así que es importante de que antes de tú armarte un proyecto como éste un proyecto de más de ocho verdad un red de ocho o dos ríos tres es importante que tú sepas cuál es la el límite de potencia de capacidad de la energía de tu casa porque si lo sobrepasa eso va a provocar que los breakers se disparen o que la luz se dispare y puedes ocurrir hasta que los cables se quemen así que no sobrepases la línea o si tú puedes contratar una línea adicional en la compañía que tú tengas verdad si tú puedes contratar una línea aparte para que venga con mejor potencia y más estabilidad pues hazlo porque el consumo de energía es brutal esto consume muchísimo ahora y otro consejo más que voy a darte a la hora de tú y ya una vez que esté armado yo recomiendo que coloques ventiladores tanto y la ponga las los ventiladores por high voice o por windows por siempre que los ventiladores tienen entre 90 95 nunca lo pongas a 100 tampoco hagas un overclocking muy agresivo porque yo no recomiendo esto porque si bien es cierto que el overclocking te va a brindar te va a brindar más mega hash pero el problema es que la gráfica el límite de uso va a ser menor si te iba a durar dos años pues con un overclocking muy fuerte la gráfica te va a durar solamente tres o seis meses porque se queman los ventiladores y se quema el gpu así que yo jamás recomiendo que pongan la gráfica a tope eso no lo hagan para que puedan tener una para que puedan sacar la inversión a corto plazo no que la puedan a corto y largo plazo tú puedas recuperar la inversión que tú hagas porque armarte un proyecto como este no es barato porque fíjate solamente esta fuente de esta fuente que yo compré solamente me costó unos 500 dólares esta fuente mira acá no sé si la cámara enfoca bien pero esa es esta que está aquí más las gpu ustedes saben que el esto está difícil ok este vídeo se basa un poco largo pero lo voy a dividir por capítulos para que tú vayas al punto que a ti mejor te convenga así que ya saben en cuanto al tema de la energía es muy muy importante que sepan que cuál energía que tiene su casa ahora otro consejo que voy a darte para que si te decides meter en este mundo de la minería vete con una motherboard que sea bueno recomiendo la asus de 250 para mí esa es la mejor motherboard que hay para minería ya que trabaja muy bien también a la hora de tu mezclar tarjeta por ejemplo en este rip yo tengo mezcla entre tarjeta envidia y tarjetas y amd entonces para ello poder combinar esto primero asegúrate de que la mother la reconozca una vez que la model la reconoce si hay voz o windows no te la no te abren pues especialmente en hay voz que es lo que yo uso para minar acá yo lo que hice fue que fui cambiando caminero diferentes mineros estuve por nb miner estuve también por fennie miner y fui cambiando hasta que encontré un minero que sí me reconocía la mezcla antes yo pensaba que era problema del board pero no era problema del board era problema de los mineros que no me reconoce no reconocían las gpu adecuadamente así que también es un consejo que te doy por si tú haces las mezclas entre diferentes gpu así vas a poder sacarle el rendimiento máximo a un rig de minería como este que estoy mostrando que todavía no estoy armando lo estoy armando porque tuve un pequeño problema y se me quemaron dos fuentes también sobre ese sobre eso voy a dejarte un vídeo aquí en la descripción para que veas qué fue lo que pasó y cuántas fuentes fue que se me que por qué se me quemaron esas dos fuentes y cuánto dinero perdí y ahí también voy a dar algunos consejos para los nuevos mineros para los nuevos emprendedores y la nueva gente que quieren meterse en este mundo de la minería creo que este va a ser el último consejo que voy a darte y es el tema de la temperatura es importante que sepas que cuando tú instalas un rate de minería como esto esto suelta un caliente infernal se calienta muchísimo si tú estás en una región no vives en un país que es frío pues es mucho mejor si no es así y tú instalas un aire acondicionado es importante que tengas ventilación aunque tú tengas un aire acondicionado y si lo tienes cerrado dentro de tu casa eso no es bueno porque el caliente el vapor que suelta las gpu se queda dentro de la casa y eso absorbe el aire acondicionado y lo que puede y las gráficas empiezan a fallar yo recomiendo que compres un ventilador grande verdad un ventilador de estos que venden que son de este tamaño lo compre y se lo pongas al lado y que le dé 24 7 eso es aparte del aire acondicionado y este consejo va para los usuarios que viven en países calientes prende el aire acondicionado monta un ventilador aparte que le dé siempre fijo a las gráficas con la revolución de todas las gráficas entre 90 y 85 revoluciones y aparte de eso abre una ventana o una puerta para que bueno si es un aire acondicionado abre una puerta para que esté ventilando siempre el aire que el aire frío pase al ventilador grande que tengas y esto va a hacer que las gpu se enfríen y que el aire el vapor o el aire caliente salga y de esta manera las gpu se mantengan en una temperatura más o menos razonable llegamos a la parte final si se me quedó algo pues pregúntame aquí en la descripción perdón pregúntame aquí en los comentarios o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba ales min yeti también voy a estar respondiendo los comentarios lo más que pueda aquí aclarando dudas pero si tú quieres una respuesta más personalizada habla conmigo en mi cuenta de instagram sé que hay más cosas más cosas que me gustaría decirle a ustedes sobre este mundo de la minería pero para eso va a ser voy a hacer otro vídeo después ya después que este rip esté instalado y también voy a estar demostrando que ahí hay voz voy a estar hablándote de mi experiencia de los pagos de cuánto he ganado de si esto es rentable pues claro que esto es rentable aquí tuve beneficio a corto plazo pero para eso voy a hacer un vídeo por separado después así que si eres nuevo en el canal regálame una suscripción para yo seguir haciendo vídeos como éste dale like para que llegue a más personas y esto me motive a yo seguir dando consejos como éste que acabo de mencionar te muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye